Este sábado 8 de octubre comienza a funcionar la liberación de la larga distancia en la quinta región. Según se define en la web de Subtel, las llamadas de larga distancia nacional son las que lo comunican con otras ciudades o localidades del país, ubicadas en zonas primarias distintas a la suya. Estas llamadas se realizan a través de las empresas de larga distancia, portadores o carrier, y están sujetas a tarifas establecidas por estas empresas. Con esto se mantienen los llamados a la quinta región, marcando solo el código de área de la ciudad y el número al cual usted desea llamar. Tan solo evite colocar el carrier que ya no se va a utilizar. Salimos a la calle para saber cuán informados estamos de esta noticia que nos va a beneficiar. Es bueno ya que nosotros generalmente tenemos comunicación con toda la quinta región, entonces es algo beneficioso para toda la gente, no tan solo de acá de Los Andes, sino que de la región completa. No, me parece excelente, excelente. Así uno, es mucha la diferencia de llamar a larga distancia y local por el saldo. Ahora evita usted también el hecho de hablar por celular, porque va a ser un poco más barato. Correcto, correcto. Así habría que pensarlo, llamar de una cabina telefónica y llamar de un celular. Es buena, porque así no se cobra tanto reajudo, tanta plata por otros lados. Ya, pero parece una buena medida. Sí, una buena medida. Bueno, bueno, porque así yo creo que varias compañías van a dar esa modalidad y las personas van a optar por más llamadas hacia afuera, hacia lo que es larga distancia, que se le llama ahora. ¿Dejaría un poco de lado el celular también? Puede ser que sí, porque va a salir un poco más barato. En cambio en el celular pagan mucho lo que es por segundo, y el segundo en distinto horario. Llega a salir como a 6 pesos más o menos el segundo. Entonces por eso es más conveniente. Con esto se evitará cancelar de más con llamadas larga distancia. También muchos volverán a las cabinas o centros de llamado, ya que será más barato hablar por teléfono fijo que por celular. Es como la oferta y la demanda. Esta liberación de larga distancia comienza este sábado 8 y en un cronograma que irá liberando paulatinamente en nuestro país. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.